Canta el cantor Porque mis penas de ser tan solo mía son como ajenas Y cuando estoy contento tampoco canto No sea que de la risa vengan los llantos Con cada canto nuevo siente el que canta Que le sube la vida por la garganta Los cantores que cantan cosas prestadas Son como los gorriones van en bandada Mejor cantar poquito como el hornero Y levantar el nido frente al pampero No hay canción que me cante dice el trovero Para el buey de adelante sobra el sendero Porque el canto me sale como aprendido Desde el nacer peleando contra el olvido La ra 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 Gracias.